Para aportar al foro, uno va a la pestaña de colaboración, ahí está foro, uno oprime ahí y luego aparece en la lista de los diferentes foros, hay uno de presentaciones, ahí está en las aportaciones, oprime el título de una de esas aportaciones y uno puede ver lo que escribieron. Para responder, hay un botón que dice responder, uno oprime y luego le va a salir un encasillado donde uno escribe, cuando termine, pues uno lo envía, pero si quiere recibir las diferentes respuestas a esa discusión, hay un encasillado para eso y luego lo envía. Eso es todo.